David Cuellar, bodegas Alta Pabina y bodegas Valdrinal. Elaboramos en Tierra de Castilla y León la primera y la segunda en Ribera del Duero. Llevamos 11 años, empecé en Valdrinal en el 99 y en Alta Pabina he empezado el año pasado, aunque la bodega tiene 25 años. La bodega Valdrinal es una bodega de Ribera del Duero tradicional, en la que elaboramos vinos con la tinta fina, que es la uva más importante que tenemos en la zona. Son vinos con estructura, con potencia y con mucha personalidad que nos da la tierra. En la bodega Alta Pabina utilizamos dos variedades, que son la Pinot Noir y la Cabernet Sauvignon, con las que hacemos vinos muy singulares, muy elegantes y muy especiales. En la bodega Valdrinal en Ribera del Duero elaboramos desde un vino con 6 meses de barrica, Valdrinal 6, hasta un vino más especial que es Valdrinal SQR, que es un tipo de vino autor. Y con toda la gama, crianza y reserva también. Entonces, estos en general son vinos elegantes, potentes, con una estructura media-alta, y bueno, vinos de consumo cotidiano, de consumo fácil, de lo que estamos acostumbrados en España, del tipo de uva que estamos acostumbrados en España. En la bodega Alta Pabina elaboramos vinos más especiales, de origen francés, con las obras francesas Pinot Noir y Cabernet Sauvignon, y son vinos más, digamos, más elitistas, más especiales, más finos. Pues a mí personalmente me gustaría elaborar vinos con la variedad Sirac. Tengo muchas ganas de plantarla, y en breve empezaremos a plantar en alguna de las dos regiones. Son vinos con bastante estructura, pero a la vez con mucha fruta, muy golosos, vinos de consumo generalizado, que le gusta prácticamente a todo el mundo. Son vinos muy abiertos a la demanda del público. Para asedir a alguien, sin duda, el Alta Pabina Cabernet Sauvignon. Es un vino muy goloso, y es un vino muy femenino, es un vino que te engancha, te envuelve, y te hace disfrutar mucho. Para una gran celebración elegiría el Valdrinal SQR. Es un vino muy potente, muy estructurado, es un vino con mucho peso, que te hace sentir que él está ahí en los buenos momentos, en los importantes. Para cerrar un trato comercial elegiría el Alta Pabina Citius Pinot Noir, que las características que tiene esta uva, de la sutileza, de la finura, de la elegancia, hace que cualquiera salga enamorado con ese vino. Para disfrutar con los amigos elegiría cualquiera de todos los vinos que elaboramos, porque la verdad es que son todos una maravilla, y están hechos para el disfrute de la gente. Yo creo, si no hubiera sido bodeguero, me hubiera gustado ser astronauta, porque la paz que percibes en la bodega, cuando estás por la noche, cuando estás en la viña, cuando se acaban esos días tan largos de trabajo, como ahora que estamos en las vendimias, una noche de estas claras, sin nubes, la cantidad de estrellas que ves, y te empiezas a preguntar, ¿qué habrá después de esto? ¿Dónde iremos nosotros? Y estos que tienen estas posibilidades, los astronautas, de llegar hasta allí, y poder ver un poquito qué hay fuera de aquí, son los privilegiados.